jefe del cartel Un momento, cuando es callado Veo a un objetivo que lleva sus fuertes Zona despejada Zona despejada Acabo de ver a uno con sus fusiles Atentos, hay una torreta Eh, un sicario con su fusil Allí, en el punto de control Drone en el aire Divisada una torreta Hay otro objetivo Veo un tercer objetivo Veo a un objetivo que lleva sus fusiles Marcando enemigo Acabo de ver a uno con sus fusiles Divisada una torreta Me dirijo a la ubicación Se acerca un helicóptero Ya tengo el objetivo Le he dado Al suelo, un helicóptero Al suelo, un helicóptero Terminó Parece como una cámara acorazada Tiene que ser de Santa Blanca Además está pegada al banco de barbechos Ahí deben de guardar el dinero de Nidia Nos llevamos la pasta y le cargamos el muerto al pulpo Hay que hacer que se odien Pac, aquí Nomad, llamo desde barbechos ¿Cómo va todo? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Pretendemos reventar la cámara de Nidia Reúne un equipo y espera que llamemos Necesitamos manos suficientes para transportar todo el dinero Está bien, le avisaré a los camaradas Oye, ahí hay un narco Al lado del contenedor, ¿lo ves? Podéis respirar tranquilos Mierda, un sicario con ametralladora El aparcamiento, ¿lo ves? Dejemos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los suministros Voy a la ubicación Voy a buscar un mar de narcos Dentro del banco Tengo el objetivo Listos para disparar Veo dos sicarios Allí, dentro del edificio Ojo con los civiles No queremos matar a alguien por accidente En posición Objetivos confirmados Un narlisto Para atacar Ahí, cerca del contenedor Objetivo marcado Ese enemigo podría verte Sin objetivo Repito Sin objetivo Ya veo el objetivo Ya no veo el objetivo Objetivo marcado Cuando digas Disparando al enemigo Están en alerta No podremos entrar Sin el código de acceso Pues tendremos que pedírselo A la persona correcta De forma persuasiva Manten a esos cabrones Mierda, ¿nos han visto? ¿Qué chingados te esperas? ¡Aposte de la madre con todo! ¡Vamos a sacar de 100 mandas! ¡Disparen! ¡El teniente se escapa! ¡Arráchate, imbécil! ¡Arráchate, imbécil! ¡Arráchate, imbécil! ¡Arráchate, imbécil! Aquí hay una medalla del cártel. Algún sicario la va a echar de menos. Un helicóptero. Que no os vea. ¿Irá bien en mi uniforme del ejército? Que no sean libres. Han montado unas alarmas. ¡A partir de la madre por todos! ¡Vamos a ir a quien manda! ¡Disparen! ¡Esperad! ¡Aquí hay una caja de armas! ¡Esperad! Aquí hay una caja de armas. ¡Apulcate! 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 ¡Cúbrete, cúbrete!